Música Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Música En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. Música Música Para el más grande del mundo ahí. Música 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 Música